Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Una vez más estamos con ustedes para dar a conocer noticias de interés nacional y otras que son de preocupación del país. El Congreso de la República se reúne desde el último martes e irá incluso hasta el próximo sábado y viene adoptando decisiones que no necesariamente son aquellas que necesita el país. El Congreso de la República, igualmente busca modificar la constitución política del Perú afectando a algunas instituciones que actualmente gozan de autonomía e independencia en sus competencias. Comenzaremos con este resumen indicando que Harold Forsay, ex embajador de Perú en la Organización de Estados Americanos, ha manifestado que estará denunciando a Dina Ercilia Boluarte Segarra en la Corte Penal Internacional por la presunta violación sistémica de los derechos humanos. Recordemos que en el caso de Dina Boluarte, 49 personas fueron asesinadas con proyectil de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y ese tipo de hechos no se han individualizado, no se ha realizado aún justicia y el Ministerio Público sigue de manera lenta investigando y no solamente a los autores materiales, que seguramente en algún momento se conocerán, sino también a Dina Boluarte y Alberto Otárola. Por otro lado, las encuestadoras hicieron lo suyo, difundieron la aprobación y desaprobación de los principales funcionarios del país. Y respecto de Dina, podemos decir que prácticamente está en el suelo, literalmente está en el suelo, si consideramos el margen de error. Pero, ¿qué es lo que dice Dina respecto a estos resultados? Ella precisa que prefiere cumplir resultados y no creer en las encuestas. En fin, son respuestas que generalmente dan los políticos y también algunos funcionarios en ejercicio cuando se realizan y se conocen este tipo de estudios. Pero el más caxioso de toda esta situación fue Gustavo Adriancén, el escudero de Dina Boluarte. Para él en provincias es otra situación, él ve que respaldan a Dina Boluarte y seguramente lo respaldan también a él. Pero recordemos que en Puno le gritaron, asesino, vas a terminar en la cárcel. Y él perdió el control, lógicamente, en sus respuestas. Dina Ercilia se fue a Ayacucho acompañada de su benefactor, Wilfredo Escorima. Le gritaron lo mismo y le jalaron los cabellos. En Lima sucedió otro tanto. En un evento público le gritaron de todo a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Pero le ha salido un competidor a Gustavo Adriancén, Morgan Quero, ministro de Educación. Para Morgan Quero parece ser que no aprobó el curso de estadística en la universidad donde estudió y tampoco sabe algo de encuestas. Para él, con el nivel de aprobación que tiene Dina Boluarte, podría liderar la intención de voto en una potencial reelección presidencial. Algo gracioso este ministro. Lo cierto, y es verdad, y lo dicen las encuestadoras, sobre todo Ixos, que es bastante confiable, que su nivel de aprobación es bastante baja. Y además, algunos estudios complementarios indican que debe de irse cuanto antes de la presidencia de la República. Aunque no se quiere ir porque el irse significaría para ella tocar las puertas de Santa Mónica. El Poder Judicial desestimó el pedido de prisión preventiva que hizo José Domingo Pérez para Keiko Sofía Fujimori. Keiko Sofía tiene actualmente comparecencia restringida, fecha también, o sea, para el inicio de su juicio oral, el primero de julio. Keiko Sofía Fujimori, seguramente va a pasar mucho tiempo hasta que se emita sentencia, pero ella está acusada de lavado de activos y otros delitos. Y los años que podría recibir en caso de encontrarse culpable a la lideresa de Fuerza Popular serían altos. Por lo tanto, habría que vigilarla. De lo contrario, podría irse del país como ya se fue y ha regresado para persuadir a las autoridades judiciales que ella no tiene la intención de fugarse. Ojalá que sea así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó un informe respecto al proyecto de ley que busca interpretar la lesa humanidad. Este proyecto favorecería no solamente a Alberto Fumimori y a Vladimiro Montesinos, sino también a terroristas, ¿no? Esto es lo que, de alguna forma, llama la atención. Ellos tienen plazo hasta el 27 de junio para dar respuesta. El Perú, recordemos, es estado parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, está en la obligación de dar respuesta, aunque su ministro de Justicia tiene una actitud rebelde. Hasta el 27 de junio han establecido. Además de ello, la Corte ha resuelto que el Estado peruano debe de suspender la aprobación de esta norma, que es totalmente contradictoria y que buscaría beneficiar a asesinos que cometieron delitos en la peor época que ha tenido el país. Llegamos al Congreso de la República. Este viene adoptando decisiones en contra del interés nacional y, lógicamente, entendemos que lo único que le interesa a este Congreso es sacar disposiciones que hagan valer el ego de sus congresistas, ¿no? La ley del cine perjudica al cine regional y, además, establece censura también para los contenidos con estos productos. Se busca prohibir la postulación de condenados por homicidio, ¿no? Aquí lo que realmente se está buscando es prohibir que Antauro Humala postule en la próxima elección y, de esa manera, van sacando a los potenciales candidatos y dejando la cancha sola para que Keiko Sofía Fujimori se imponga, ¿no? Muchos expresan y dicen, me pueden sacar a todos los candidatos, pero no votaría por Keiko Sofía Fujimori, por las razones que muchos peruanos, peruanas, o sea, conocen. Se busca eliminar a los movimientos regionales también. Este Congreso no cesa en sus pretensiones y quieren eliminar a los movimientos regionales para habilitar a los partidos políticos que postulen y, además, que recojan en sus filas a aquellos que se constituían en movimientos regionales para participar en gobiernos subnacionales. Y acabó también con la meritocracia en el Magisterio. Se ha dispuesto el nombramiento de maestros contratados. Y esto fue denunciado por la congresista que fue ministra de Educación, Flor Pablo, en la víspera. La amnistía encubierta y que la Corte ha decidido recomendarse suspenda incluye también a terroristas, ¿no? Esto debería asustar. Y parece ser que, lógicamente, parece ser que no les interesa en absoluto el país. Y lo único que les interesa es satisfacer su ego, su interés personal. Existe un proyecto para eliminar la Junta Nacional de Justicia. Está en trámite, pero esto implicaría modificar la constitución política del Perú y para eso quieren mucho más plazo que el que han dispuesto durante la presente semana. pretenden, de igual manera, modificar el marco jurídico del Ministerio Público. Y hay que reconocer la valentía, el coraje de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Ellos, en un pronunciamiento, han manifestado oponiéndose a este tipo de iniciativas del Congreso de la República. Claro, de inmediato, el Congreso les ha replicado respecto a las competencias que tiene el Congreso y, además, les dice que si ustedes están disconformes con una norma que adopte el Congreso, pueden recurrir y evitar que esta situación se consolide o se apruebe, ¿no? Algo, o sea, ilógico, porque sabemos perfectamente que el Tribunal Constitucional resuelve de acuerdo a la pertinencia y a la conveniencia de la mayoría congresal. La Junta Nacional de Justicia también y, para culminar, toda esta situación política que vive el país se resuelve de una manera, elecciones generales. Lo demostró Ecuador, un país más pequeño, pero con mayor cultura democrática. En el caso nuestro, prefieren aferrarse al cargo, aunque no los apruebe nadie. Han amedrentado a la población y la población no sale a las calles. La única manera es convocar a nuevas elecciones, pero ellos eliminaron las elecciones primarias. ¿Y qué es lo que tenemos a la vista? Estábamos observando, por ejemplo, el registro de organizaciones políticas y tenemos 28 partidos inscritos hasta el momento y 19 en proceso de inscripción. De consolidarse o de terminarse la inscripción de estos movimientos cuyo expediente ya se encuentra en el sistema electoral, serían 47 organizaciones políticas que participarían en el próximo proceso electoral. Algo, me parece, nunca visto en el territorio nacional y solo en algunos momentos en organizaciones locales. ¿Qué partidos políticos tienen inscripción actualmente? Acción Popular, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que es el partido de Antauro, Alianza para el Progreso, que es el partido de Acuña, Avanza País, Fe en el Perú, El Pescadito, más conocido como El Pescadito, Frente Popular Agrícola Fía del Perú, perdió la inscripción, nuevamente la ha retomado, Fuerza Popular, que lidera a Keiko Sofía Fujimori, que para muchos es el gran problema del país, Juntos por el Perú, que en algún momento postuló a Verónica Mendoza, Libertad Popular, de Pedro Cateriano, Partido de Prisa Peruano, que recobró su inscripción, la había perdido, Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, Partido Demócrata Unido Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Somo Perú, Partido Frente de la Esperanza, de Fernando Oliveira, y a propósito nos preguntamos qué será de Fernando Oliveira. Fue suficiente, creo, el altercado que tuvo con Alan García y satisfizo todas sus expectativas. El Partido Morado, el Partido Patriótico del Perú, el Partido Político Nacional Perú Libre, el Partido Político Perú Acción, el Partido Político Perú Primero, Partido Político Prim, Partido Popular Cristiano, que de igual manera recobró su inscripción, el Partido Sí, creo, Perú Moderno, Podemos Perú, de este congresista que es propietario de algunas universidades, Primero la gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, rimbombante en nombre de esta organización política, Renovación Popular, Salvemos Perú. Estos son los partidos con inscripción vigente. Si las elecciones fueran mañana, ellos serían los que tendrían la posibilidad de participar, pero existen otros que están en proceso de inscripción y que es necesario conocerlos. Ahora, Nación, Batalla Perú, Coalición Transformadora, Tierra Verde, Nuevo Perú, Partido por el Buen Vivir, Partido Centro Unidos, Unidad Nacional Independiente, Dignidad, Orden y Solidaridad, bastante extenso el nombre, Partido Ciudadanos por el Perú, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Federal, Partido País para Todos, Partido Político ADP, Partido Político Fuerza Moderna, Partido Político Integridad Democrática, Partido Político Peruanos Unidos, Partido Somos Libres, Partido Político Popular Voces del Pueblo, Por Amor al Perú, Progresemos, Unidad y Paz, Visión Perú, son los partidos que están en proceso de inscripción y seguramente lograrán porque se ha flexibilizado el proceso de inscripción. Pero además de ello, vemos algunos nombres rimbombantes, otros ya conocidos, unos bastante gastados, tipo Fuerza Popular, el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano, pero hemos tratado de identificar algunos potenciales candidatos a la presidencia de la República. Si las elecciones fueran mañana, ¿cuál sería la oferta política que recibirían los peruanos para que respalden con su voto? Alfonso López Chao, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, creo que es un político bastante bien formado filosóficamente y políticamente, sería un lujo tenerlo en campaña. Luego Roberto Quiabra, en todo instante manifiesta su intención de participar como candidato a la presidencia de la República. Antauro Humala, a quien se le pretende sacar del camino antes que postule. Pedro Cateriano, en su partido, es el más recurrente, el más entrevistado, tiene las ideas claras, es liberal. Verónica Mendoza, aunque se le escucha menos, es una protagonista en cada proceso electoral. Susel Paredes, ratifica cada vez que puede que será candidata a la presidencia de la República. Marisol Pérez Tello, de igual manera, busca tener una mayor presencia en la política nacional, en esta oportunidad como candidata a la presidencia de la República. Fiorella Molinilli, también tiene expectativas, la expresidenta de E-Salud. Fernando Sillonis, fue gobernador de ICA, además un experto en temas agrarios. Intentó ser candidato presidencial, pero los líos en la organización política que había buscado como vientre de alquiler, le impidió que sea candidato. Carlos Nehaus, César Acuña con su Alianza para el Progreso, Jorge Nieto Montesinos, muy loco hace él, fue ministro de Defensa en la época de Pedro Pablo Kuczynski, también quiere ser presidente de la República. Keiko Sofía Fujimori, seguramente que va a postular, aunque las encuestas dicen que hasta su padre la gane en intención de voto. Rafael López Aliaga, de igual manera, ya se ven algunos carteles. Fernando Oliveira Vega, no se sabe nada de él, pero seguramente que lo tenemos como inscrito para postular como candidato en las próximas elecciones. Una oferta variopinta para que peruanos y peruanas puedan escoger quién es o quién es el que mejor créditos democráticos tiene. Seguiremos hablando sobre este tema que es bastante interesante, que seguramente conforme van avanzando los tiempos, se hablará mucho más de elecciones generales, y claro, estos son los presidenciables, pero no nos olvidemos que debido a los cambios que ha realizado este Congreso...